Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Rondo Magazine. Hoy os traemos un nuevo capítulo de charlas mundialistas. Como ya sabéis, la semana pasada tuvimos una entrevista con Ivan Rakitic, jugador de la selección de Croacia, y hoy pues cambiamos de tercio y nos acompañan dos periodistas españoles, grandes conocedores de la historia de los mundiales, como son Ignacio Camacho, del diario ASS, y una leyenda de la prensa deportiva, como es Alfredo Relaño. Así que nos disponemos a conocer su opinión desde una perspectiva totalmente diferente, dos generaciones separadas, pero con la misma pasión por la historia del fútbol y de los mundiales. Así que nada más y esperemos que os guste el vídeo. Bienvenidos a Rondo Magazine, a este ciclo de charlas mundialistas que estamos manteniendo estos días como tipo del máximo torneo en la historia del fútbol, en el fútbol de selecciones, en el fútbol internacional. Y hoy tengo el placer de que nos acompañe, por un lado, Ignacio Camacho, compañero del diario El País, redactor en España, responsable de la sección de fútbol internacional, y por otro lado, un periodista con el cual también me complace tener esta charla, Alfredo Relaño, al que ya seguro que también muchos conocéis, diario Marca, Mundo Deportivo, diario El País, director de la redacción de deportes de Canal Club, director del diario ASS durante más de 20 años. Si dipera un poco su currículum, pues podríamos estar aquí hasta mañana. Así que comencemos la charla un poco hablando sobre esta historia de los mundiales que tanto nos apasiona, sobre todo aquí en Rondo, donde ya sabéis que lo que más nos atrae son las historias que derivan del fútbol. Así que, sin más dilación, procedo a presentaros. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Si te escuchan mis jefes, te matan. No soy del país, soy del diario ASS, ¿eh? Sí, bueno, he dicho, ¿no? Redactor del diario ASS, responsable de la sección de fútbol internacional. Sí, sí, pero creo que has dicho sin querer el país. Puede ser, puede ser. Es una tontería, da igual. Puede ser, puede ser. También va a ser por el país, no pasa nada. Claro, claro. Al final, bueno, muchas veces, sabes que con tantos años que nos conocemos, se mezclan las cosas. Y bueno, también es un placer, como decía, saludar a Alfredo Relaño. Alfredo, ¿qué tal, cómo estás? Muy bien. Un saludo a todos. Un saludo a ti. Un saludo a Ignacio. Y además le quiero agradecer que tal como está puesto, se ve que tiene mi libro ahí en la estantería. Las historias de fútbol. Lo comentábamos, ¿no? Que es la última edición, si no me equivoco. Eso es. Sí, sí, sí. Aquí también me he traído yo para, bueno, para acompañar un poco la charla, ¿no? Un clásico de lectura obligatoria, como es tanto mundiales, tantas historias. Y bueno, en primer lugar, me gustaría saber, lógicamente, preguntaros cómo estáis viviendo el mundial, que os está apareciendo, qué impresiones os están dejando, así un poco por encima de las dos semanas, prácticamente no llega a dos semanas, creo. Pues bueno, voy a empezar. Yo muy contento. Hombre, al principio estamos en un mundial que es a contrapelo por las fechas en que es y por todos los reproches que merecen algunos aspectos o muchos aspectos de la vida de Catab. Eso hizo unos prólogos muy desagradables, pero una vez que ha empezado el campeonato y, como se dice, como se dicen los toros, cuando sale el toro todo el mundo se sienta, ¿no? Poco a poco la atención se va fijando en los partidos y disfrutándolos con la cierta sorpresa de que España ha salido realmente en el plano más alto que la podíamos imaginar y viviendo todo un poco. Muy interesados por Brasil. Los de mi quinta siempre hemos sido bastante Brasil. Como España siempre quedaba mal, íbamos con Brasil en los mundiales. España por menos de nada no iba o si iba era para quedar mal, ¿no? Y muy atento a todo. Yo estoy un poco en la línea de Alfredo. Tengo unas sensaciones encontradas. Sí creo que nos han vendido un poco la historia que no estamos viendo realmente, ¿no? Yo cuando llegó el mundial de enero, de diciembre, de noviembre, nos dijeron que iba a ser mundial, que todos los jugadores iban a llegar de una forma espectacular, que todos los jugadores iban a estar en una racha increíble. Y salvo Mbappé o Messi, yo veo que están todos lesionándose, cayéndose, que no llegan a un ritmo controlado. No sé, tengo una sensación extraña. Y me parece que el fútbol que estamos viendo no es de un gran mundial de momento. Igual esto avanza y cuando avancen los octavos, los cuartos de final, vemos mejores partidos. Pero de momento yo estoy un poco desilusionado en cuanto al fútbol que estamos viendo. En cuanto a lo que tú comentabas. Sí, Alfredo. No sé, hay un poco, pasa mucho, un poco de prudencia. En esos primeros compases, la primera jornada que hemos visto completa, hay mucha gente que se panta la ropa, se juega entre la ilusión de ganar y el miedo de perder. La verdad que a mí también me está pasando un poco eso. El fútbol de los mundiales en general suele ser lento porque llega a final de temporada de la mayor parte de los jugadores, no todos tienen el mismo compás, pero el 73% de los que hay ahí juegan en Europa. Normalmente, si hubiera sido en sus fechas, llegarían con 60 o 70 partidos. Ahora llegan con mucho menos y amplitud. Pero otro aspecto para que sea tan lento es la prudencia con que cierta falta de riesgo que aparece cuando tiene que aparecer. Apareció ayer con Alemania, por ejemplo, cuando se vio perdiendo y ya se ve un partido mucho más movido. Quizá lo vayamos viendo a más ahora, según... Pero la primera jornada tiende mucho a eso, tiende mucho a que la gente se tiente la ropa. Pero digamos que hasta que no se ven entre la espada y la pared, no empiezan de verdad a poner todo sobre la mesa. Respecto a lo que comentaba Ignace, bueno, después nos meteremos un poco en materia sobre el mundial actual, pero tal como estáis viendo el desarrollo de esta edición, ¿creéis que la experiencia en noviembre podría volver a repetirse? ¿Creéis que afecta en demasía quizás el rendimiento de los futbolistas? Bueno, lo que afecta es a los campeonatos europeos. No se repetirá. No se repetirá ni tiene por qué. Esto ha sido un hachazo en medio de una temporada que ha complicado. Hablaba yo en otro día con Tebas. Las ligas europeas calculan una pérdida del 10% de ingresos este año porque pierden un mes de competición y de derechos televisivos. Han tenido que comprimir los campeonatos para cuadrar el... No, esto además fue... Yo estuve por ahí varias veces cuando, digamos, hace 8 o 10 años y me di cuenta, esto no se pensó. Cuando se dio el mundial a Qatar, nadie habló de que tuviera que ser en invierno, en el invierno del hemisferio norte. Y eso fue surgiendo luego sobre la marcha, más o menos a los dos años. Se empezó a percibir que allí en las fechas en que normalmente es el mundial puede pasar de 45 grados perfectamente la temperatura diurna y acercarse a los 50 y que no se iba a poder hacer allí, ¿no? Entonces, bueno, se fueron mirando soluciones. En principio querían más... Las ligas proponían abrir mayo porque para terminar antes y terminar sus ligas bien me decían abrir mayo que a última hora, hace 32 grados, digamos, de media, jugar más partidos nocturnos, no se jugaría en dios, no es que me haya ahora, ¿no? Y la FIFA no quiso, la quería poner en enero, cabalgando el fin de año. Inglaterra se negó porque Inglaterra, esas fiestas suyas del Boxing Day, de los futuros en Navidades que aquí no tenemos, ahí es sagrado, y se acaban estas fechas. Yo me acuerdo que me entrevistaba un colega en la televisión catalí cuando ya estaba esto en debate y yo le decía que habría que mover las fechas y él hasta se molestaba. Ellos pensaban, como te diría, ellos nacen, crecen, se reproducen y mueren allí. Y les molestó que se dijera que aquello es inhabitable en determinados meses del año. Además, iban a refrigerar todo, como efectivamente ha sido, refrigerarán los estadios, no pueden refrigerar la casa. Más de la cuenta, quizás. Más de la cuenta, sí. Yo estuve en un partido y me pelé de frío. El partido que se inauguró aquello, que fue una final, jugaba Xavi en un lado y Sergio García en otro. Y él me decía, ustedes han jugado, vamos ustedes, el fútbol ha jugado el Mundial en Sudáfrica hace poco. Ahí era invierno y hacía cero grados. Y han soportado ir ahí a cero grados y, sin embargo, ahora nos hacen este desdén. Claro, para él, verse a cero grados es una cosa imposible. En su vida habrá estado por debajo de 22 grados. Entonces, no lo concebía. Y pensaba que era un poco ese complo anglosajón lo que permitía que tolerábamos una cosa inhumana completamente, que para nosotros no lo es. Oye, te abrigas y vas a hacer una cosa inhumana en Sudáfrica y no tolerábamos una cosa que ellos ven como relativamente común y llamadera allí. Pero la verdad es que no se había pensado. Esto ha sido un accidente en la historia de los mundiales y yo me figuro que esto volverá a su ser, que es el verano del hemisferio norte, como son los Juegos Olímpicos. De hecho, hasta tal punto, tiene razón lo que ha dicho Alfredo, que la Copa Asia, por ejemplo, la próxima Copa Asia, se va a jugar finalmente en Qatar en verano. O sea, que no es un problema de que el fútbol no esté aclimatado a jugar en los estadios. Fue una cosa más por los aficionados, que no pudieran soportar el calor de 45 grados, casi 50 grados en verano. O sea, porque la Copa de Asia próxima, la de 2023, de este verano se va a jugar en Qatar. Aprovechando la infraestructura que han creado y tal. Claro. Claro, sí, que quizás también han intentado aprovechar que se genera un boom mucho más mediático incluso en esta fecha porque, bueno, todo el mundo le da una importancia que si de por sí los mundiales ya la tienen, pues con esta anomalía en el calendario, supongo que más todavía. En ese sentido, Nacho, crees que lo que preguntaba antes Alfredo Poco, crees que afecta el disputarse los partidos en estas fechas al rendimiento de los futbolistas o creo que en un mundial eso directamente da igual? Mira, yo creo que ha pasado un efecto contrario al que predecíamos. Yo creo que en el último mes de competición premundial se ha visto claramente que muchos jugadores iban con el pie levantando el acelerador. Entonces, yo creo que al final ha sido perjudicial porque los jugadores han perdido su propio ritmo y muchos han llegado al mundial y se están lesionando con mucha facilidad, con muchísima facilidad. Entonces, al final es perjudicial. Todo lo contrario a lo que pensábamos que iba a pasar, que era lo que los jugadores iban allá como un tiro al mundial. Yo creo que ha sido contraproducente, ha sido una sensación completamente contraria a la que se esperaba. ¿Estás un poco en la línea de Ignacio, Alfredo? Sí, desde luego que ha sido un perjuicio también eso y que los jugadores se han andado recaneando. Es posible que las lesiones y estas cosas vengan por ahí. Tendríamos que avanzar más, a lo mejor, para estar seguros, pero... Yo con todo estoy, digamos, distraído, divertido y viéndolo todo, ¿eh? Como ha hecho desde que se pueden ver los partidos por televisión. La primera vez que se pudieron ver en directo por televisión fue en el 66, yo ya tenía 15 años, porque es la primera vez que había un satélite en el 62. Todavía venían en avión desde Chile, venía la cinta, lo que estaba por Matías Pras, y la ponía el día siguiente, como a las 6 de la tarde, a las 7 de la tarde, me parece, un poco después de los colegios, ¿no? En el 62, pero en el 66 se televisó. No se daban todos, todos, todos los partidos todavía, porque había, como decía, pero se daban muchos partidos. O sea, partidos de grupos que no eran el de España, todos los de grupos de España, y partidos buenos por ahí que no eran los de grupos de España, y luego a partir de cuartos de final se daba todo. Y desde entonces, pues, los he visto todo lo que... Y la verdad es que siempre me gusta, me llama mucho la atención, ¿eh? Además, aunque ahora ya hay bastantes países muy mezclados, vamos, muy mezclados, digamos, países que no tienen un perfil físico más o menos común, todavía queda mayoría que sí. Entonces, ves cómo se enfrentan, cómo interpretan el fútbol en diversas regiones de la Tierra. Decimos que no hay razas, hay una sola raza, la raza humana, pero hay tipos étnicos que en deporte se notan. Basta ver el atletismo, cómo en el atletismo clasificas por prueba, en los finalistas los 100 metros lisos son de un tipo, y los finalistas de 1.500 son de otro tipo, y los que llegan delante en los 10.000 metros son de otro tipo. Estos son del cuerno de África. Nosotros, nosotros son generalmente americanos, dirigen sus saharianos, fortísimos o tal, y los de 1.500... Y los lanzadores, los lanzadores de peso, cada cosa. Entonces, a mí ver eso, ver coreanos contra tal, me llama la atención. Me gusta ver cómo es, cómo interpreta el fútbol y qué condiciones físicas, y de acuerdo a qué condiciones físicas producen su fútbol, ¿no? Hay algunas elecciones que ya son una mezcla muy grande, por ejemplo, lo es Canadá, lo es Estados Unidos, lo es Suiza, que tiene todo, pero todavía queda mucho... Y a mí eso me llama la atención. No quiero que nadie tome esto como una visión racista del fútbol, pero es que realmente, en cuestión de deportes, en cuestión de deportes, sí clasifica. Hay algunos para los que somos más aptos en unos sitios, y otros para los que somos menos aptos en otros sitios, ¿no? No, claro, pues también es la riqueza de este tipo de grandes eventos internacionales, ¿no? La diversidad cultural y como cada uno, como dices, interpreta, gestiona cada deporte de una manera completamente distinta, ¿no? No sé si en ese sentido se está llamando en este mundial especialmente la atención el desempeño de algunas selecciones. Por ejemplo, se me viene a la cabeza el caso de Irán, por ejemplo, ¿no? Que al anterior quizás proponía un estilo mucho más práctico, un estilo de juego mucho más práctico, y sin embargo en este pues ya se le están viendo algo más de cositas, ¿no? Sobre todo a nivel ofensivo. Claro, mira, lo que dice Alfredo se nota mucho, sobre todo, por ejemplo, en África, en las selecciones africanas. Las del norte del Sáhara, las que están más cerca del Mediterráneo, son selecciones, las selecciones magrebíes, tienen una cultura mucho más técnica, apuestas más por el fútbol más técnico, más mágico, que las que están en el cuerno de África, en el centro de África, ya esas apuestas más por el físico, evidentemente por una cosa constitucional de cada etnia. No es lo mismo Senegal que Marruecos, juegan a dos cosas completamente distintas dentro de un mismo continente que siempre se había hablado que el fútbol africano es como un solo ente cuando son varios, ¿no? La disciplina táctica de los equipos del Lejano Oriente, por ejemplo, ¿no? Los coreanos y los japoneses que tienen ese... Exactamente, también son equipos que apuestan por la velocidad y también por el tipo de jugadores que tienen, Los coreanos, los japoneses, son velocidad y técnica y es verdad que pierden mucha táctica, por ejemplo. Ahora un poco, bueno, hablando de lo que ya va centrándonos en lo que es la historia, remontándonos al primer, aprovechando, ¿no?, que tenemos con nosotros a dos grandes conocedores de la historia de los mundiales, recontándonos a lo que fue la primera edición de Uruguay. No me quieras comparar con Alfredo, que Alfredo es una enciclopedia, ¿eh? Ya, ya, bueno, a ver, obviamente, obviamente a tu modo, yo soy un lector, yo soy un lector, yo soy un lector de libros, entre ellos, de Alfredo. Amante, vamos a dejarlo en amante, ¿no?, de los mundiales. Me gustaría un poco que remontándonos a Uruguay en 1930, sobre todo por la parte de Alfredo, ¿no?, cómo cree que ha ido evolucionando lo que es el espíritu de la Copa del Mundo, que en un primer momento es un sueño de concretamente una persona desde Jus Rimet, y cómo cree que ha ido cambiando lo que es el espíritu, la naturaleza de lo que significa disputar una Copa del Mundo para lo que es el universo del fútbol. Yo creo que el espíritu no ha cambiado, creo que el diseño de Rimet ha quedado, fíjate, Rimet tuvo un gran acierto, que no por ello, pero al final le salió, haciendo el primer mundial en Uruguay, porque un día sabes que nace, porque más o menos nos van echando a los Juegos Olímpicos, nos van mirando mal, nos van mirando mal al fútbol, me voy a meter como familia del fútbol espiritual, ¿no?, porque había empezado el profesionalismo, más o menos tal, entonces ya lo miraban mal al fútbol, tenía muchos reproches, estaba muy amenazado, de hecho lo echaron en los Juegos Olímpicos del 32, ya no hubo fútbol, volvieron 36, y Rimet cuando decidió hacer una Copa del Mundo por su parte, pues encima le daba rabia que quien más entradas vendía en los estadios era el fútbol y luego no se repartía proporcionalmente, decidió montar una Copa del Mundo, por su cuenta, que era en realidad el torneo olímpico de fútbol trasladado a solo fútbol, y el primero lo hizo en Uruguay por tres razones, digamos, una razón de decencia, que Uruguay había ganado el torneo olímpico de fútbol en el 24 y el 28, por lo tanto tenía otra, que Uruguay hizo una oferta muy buena porque era su centenario, centenario de la creación de... Independencia, ¿no? De ahí, claro, de ahí, de ahí que se llame Estadio Centenario, el estadio en que... Y luego, y luego, porque fue la Mundial, porque él pensó que si lo hubiera hecho en Europa, no hubieran venido americanos y hubiera sido un campeonato en Europa, mientras que él sí consideraba que podría arrastrar... Luego le costó mucho, solo fueron cuatro, no fue España ni fue Italia, por ejemplo, que eso duró mucho en Uruguay. Fueron Francia, Bélgica, Yugoslavia y Rumanía. Rumanía porque era amigo del rey de Rumanía, en Yugoslavia tenía algunos jugadores que jugaban ya en Francia y entonces no sé qué, bueno, le costó mucho llevar cuatro, pero llevó cuatro y gracias a que él se hizo allí fue mundial, y además yo he mirado cosas que se escribían en España en la época, en Italia serían parecidas, pues no se quiso ir porque se pensaba que aquello era un sitio insano de epidemias, de indios, de aventureros, de gentes de más vivir, un sitio peligrosillo. Luego, sin embargo, ves en las... llamó la atención porque luego todo eso corría por Europa, las primeras clínicas que mandaban los franceses, lotó, se llamaba entonces el periódico, que luego es Léquis, o sea, entonces lotó, es el mismo, solo que cambió de nombre después de la guerra porque los propietarios habían sido coronacionistas de Petén, de la Francia de Petén, habían estado ahí y cambiado, pero bueno, yo tenía, era el Machamo y en Francia, en Francia se estaba haciendo todo, en Francia surgió el movimiento olímpico, en Francia surgió el Tour de Francia, en Francia, y de Francia surgió el mundial, pues ellos remeteran a Francia. Entonces seguía y ahí llamaba, llamaba la atención a los que fueron de Francia, cómo eran las ciudades y cómo era la vida en Brasil, que pasaron, hicieron en Xcala y en Uruguay, que era una ciudad homologable perfectamente, decían, a una gran capital europea. Entonces, no hubo cierto lamento español, pero el espíritu ese de universalidad, que esta vez nos ha llevado, a lo mejor, a una cierta exageración y vía corrupciones, a Qatar, a Qatar hemos ido también para predicar el fútbol en un espacio geográfico de la tierra muy significado, donde estaba menos extendido, ¿no? Y eso, digamos, ha subsistido y luego, durante mucho tiempo y aún sigue, hemos tenido el pulso, que es un poco un cierto alitmótico de las monedas, el pulso entre el fútbol europeo y el fútbol sudamericano. Eso lo he vivido yo mucho y eso ya empezaba allí, ¿no? Y ya siempre hemos tenido la cuenta de si se hace aquí y se hace allí, luego se ha abierto a otros lugares. Pero hay una cosa ahí, como el Madrid-Barcelona, como la de Madrid-Barcelona en España, hay una cosa más o menos soterrada en el mundo entre los mundiales de si domina el fútbol europeo o domina el fútbol sudamericano. De verdad que, a fin de cuentas, cuando, sobre todo en Sudamérica, si miramos esto, cuando gana un equipo sudamericano es un triunfo para todos. De siempre ha sido un estilo de fútbol más, digamos, más técnico y más improvisador. Se veían y el de España pues adquirió, el de Europa adquirió un aire pronto más físico, más científico, más táctico, ¿no? La mayor exageración sería en Italia por un lado y Brasil por el otro, ¿no? Digamos, estos son los dos. Y bueno, yo creo, yo los veo parecidos en lo esencial. Todos los mundiales, recorriendo la mirada, los veo parecidos todos. Sí, bueno, quizás en este mundial fue, si no me equivoco, el único en el que fueron muchas más selecciones americanas que europeas, Por las circunstancias, las dificultades logísticas, No es que fueran, es que estaban, claro, de allí fue muy fácil que hubiera bastantes, ¿no? Y luego al de Francia vino a Brasil, vino Cuba, me parece, y no me acuerdo, ahora mismo me coges, pero por lo menos, además Brasil pues llamaba la atención con su fútbol, luego también fue, y ya aprendió completamente, Ha habido malestades, de si se hacían más mundiales en un tiempo, porque Sudamérica aspiró a una, a uno y uno, uno y uno, y uno y uno, ¿no? Y entonces no, como no sé, como se hicieron los dos siguientes en Europa, pues hubo ciertos malestades, pero no siempre ha habido sus pegas, pero, pero al final ha funcionado, y Brasil, por cierto, la primera vez que vino a Francia, llamó mucho la atención, el equipo de Brasil, era un, era un equipo muy divertido, muy tal, tampoco veías, era una manera como de hacer turismo, no se veían negros por la calle, festejando alegres, no sé qué, tal, esa manera de ser los brasileños, en una Europa que todavía era, entonces muy severa de costumbres, Pero impresionaba en la época. Claro, impresionaba, y esa manera de jugar, ellos tan alegres, tan tal, bueno, eso fue un suceso, eso fue un suceso. Aquella final, la primera de Uruguay-Argentina, dio continuidad, No origen, porque ya venía desde atrás a una rivalidad histórica en el fútbol. Me gustaría saber, un poco en vuestra opinión, cuáles son, o cuáles diríais que son las grandes rivalidades en la historia de los mundiales. Bueno, está claro que Brasil y Argentina en el fútbol sudamericano casi global ya es de una de las más importantes. Antes ha dicho Alfredo que cuando un sudamericano gana, van todos con él, y es verdad, excepto yo diría un poco que con Brasil, que tienen un poco más de resistencia en los últimos 20 años. Yo creo que sobre todo los argentinos y los uruguayos no les hace tanta gracia que gane Brasil, ¿eh? Claro, es una gran rivalidad. Aquí incluso yo muchas veces, en la Liga Española de tiempo atrás, veo que dos se sacuden sin venir a cuentos del principio y digo, y esto es claro, y siempre es que uno es argentino y uno es brasileño y tienen una cuenta histórica de su país y en Europa yo creo que no la hay. No sé si tendríamos que decirnos italianos o alemanes para saber, hay algunas rivalidades raras que vienen, pero vienen más bien a lo mejor de cuestiones casi de la Guerra Mundial, Alemania e Inglaterra, Alemania y Holanda, o algunas por una proximidad, pero no hemos llegado a eso. En tiempos, en tiempos yo sé que se toma con mucho dramatismo los partidos entre España y Portugal, pero estamos en otro nivel. Rara vez somos aspirantes, ahora de repente España se ha metido en un grupo alto, pero no, allí sí hay una... Con todo, fíjate, yo creo que cuando gana un sudamericano se alegran, en el fondo todos, porque piensan que es... que su ley es la buena, que su dios es el bueno. Un triunfo a la vieja Europa. Y además se han sentido muy avasallados por Europa en muchas cosas. Hubo un mundial, que fue el primero que yo viví plenamente, ya con 15 años, antes lo he citado, que es el de Inglaterra, en el cual hubo una sensación de abuso enorme de Europa contra Sudamérica. A la elección de los árbitros se hizo... Está en ese libro que has enseñado antes de la historia de los mundiales. Se hizo... Hizo Staley Rouse, que era el presidente de la FIFA, había sido árbitro él. Montó una reunión para designar árbitros de cambio de hora, de manera que no pudieron estar todos, sino los que le convenía. Entonces, mandaron un árbitro inglés a una Alemania, a Uruguay, y un árbitro alemán a Inglaterra, Argentina, aquel que echó a ratín. El otro... Del otro hay una foto espantosa, la podéis buscar, de un varón que saca... Le da un puñetazo al varón Snelinger debajo del larguero. Con 0-0 a un tiro de Uruguay y no pito penalti. Pues lo voy a la irritación, los uruguayos ponen a bromor, echan a dos. Aquello salió... Parecía un despojo muy bestial, porque realmente fue un chalenero. en esos años coincidió con ese tiempo de la Copa Intercontinental, que pegaban muchísimo allí. Cuando venía un europeo, pegaban muchísimo. Le llamaban animales, la prensa inglesa ya... Ya está en Irán, ya Al-Ransi, que era el que seleccionó el inglés, dijo Animals sobre los argentinos, que habían pegado mucho en ese partido a la expulsión de ratín, que además retorció el banderín con la bandera de Inglaterra cuando se marchaba del campo. Y este dijo Animals, ese titular se repitió cuando partidos entre el Celtic y no sé qué, entre el Celtic y el Racing. Hubo unos años de enfado tremendo entre Europa y América. Y eso, yo creo que todavía, no sé, muchos de poca edad, quizá, de allí, de Sudamérica, no se acuerden de esto, sí, pero ha quedado, el rescoldo se ha quedado, de que Europa abusa, de que Europa abusa, mangonea y abusa y además nos da pocos puestos para el Mundial y ellos tienen muchos y para los pocos americanos que van, siempre llegan muy lejos y los europeos se quedan la mitad en el cabello. Esa es una constante en el mundo aquel, ¿no? Esa es la gran rivalidad. Hay grandes ejemplos de historiadores mundiales de esa rivalidad como la batalla de Santiago, ¿no? Entre Chile e Italia en el 62 y, bueno, no es un Brasil-Argentina, pero yo creo que desde hace 40 años hacia acá, Inglaterra-Argentina, ellos sobre todo los argentinos sí que lo ven también como un poco de una rivalidad más fuerte que un simple partido, un simple enfrentamiento. Sí, el tema de las Malvinas, el tema de Maradona y luego se han ido enfrentando durante los años y siempre han tenido ese resquemor, o sea, la entrada de Duscher a Beckham, hay historias entre Argentina e Inglaterra suficientes como para pensar que no es una simple rivalidad entre ellos, más por parte de los argentinos que lo viven siempre todo más intensamente. Aquí quería también preguntaros porque una de las claves digamos de la historia de los mundiales sobre todo a partir de la edición de 1950 que entra a Inglaterra es como a la nación fundadora, creadora del fútbol como tal digamos que la bajan un poco al barro y le dan un baño de humildad el participar en este tipo de torneos a los cuales al principio rehusaba disputar. No sé cómo veis un poco este aspecto si creéis que el mundial en una parte ha digamos bajado de su humo de Inglaterra que tenía a nivel internacional durante los primeros 50 años 60 en la historia del fútbol. Bueno, ya la bajó eso que dices es verdad pero pasó antes ya Inglaterra creí que la inventó el fútbol tenía un fútbol ahí pues bastante y liga y tal bastante tenía una liga consolidada cuando empezó a llegar a principios de siglo a Europa a Europa Occidental que es donde antes llegaba y a Sudamérica siempre a través de ellos del ferrocarril de tal y no querían saber de hecho cuando se crea la FIFA no hacen ni caso que ni contestan luego como hay juegos olímpicos en Londres en 6 se meten en la FIFA porque les conviene para que fuera fútbol a esos juegos olímpicos pero luego se salen se vuelven a entrar se vuelven a salir siempre buscando pretextos para salirse y no habían ido al mundial hasta el 50 el primer mundial que van en 50 como cuando se les llamaba los pros cuando yo era chico todavía se decían los pros los profesionales un lenguaje heredado de mis padres de vuestros abuelos los pros y porque eran los primeros profesionales bueno pues al primer mundial que van pierden el primer día con Estados Unidos y pierden después con España el día del gol de Zamba y además bueno ellos tratan de no sé qué de que si el viaje eso tal tal y para y para reivindicarse invitan a Hungría que era el gran equipo que estaba terrorizando Europa y había ganado los Juegos Olímpicos en el 52 que tenían su y pierden 3-6 en Wembley yo creo que ese día fue la toma de la Bastilla ese fue el día que ya dices definitivamente bueno de vuelta a ese partido pierden 7-1 había un regreso una devolución digamos de siempre amistoso y pierden 7-1 entonces el fútbol es de todos solo han ganado un mundial en su casa es verdad que tenían buen equipo tenían buena generación sobre todo de Chanton pero en casa y muy a favor de obra y muy digamos con una con una mirada un poquito complaciente de los árbitros siempre en todo partido hay dos o tres jugadorosas con que las dos o tres o cuatro las pites para el mismo lado pues estás decidiendo cosas y ganaron solo el mundial ahí ahora bueno pues son unos más de los que de los que andan ahí en la segunda línea digamos que yo creo que Inglaterra considerado el mundo como una liga sería zona UEFA es un equipo que está no está en zona Champions en zona Champions está en Brasil Argentina Alemania Italia no sé qué le quiero exponer y esto está ahí que no termina que no termina de entrar en Villarreal en Villarreal sí digamos que no sé qué opinas tú Nacho que a lo largo de los mundiales han tenido más decepciones que alegría los ingleses sí mira hasta el partido que ha mencionado Alfredo el Hungría Inglaterra creo que fue la primera derrota de los ingleses en Wembley creo en casa que le dio un baño Hungría de Puska Coctis creo que estaba Kubala en ese partido no en Cuba no estaba y hay un gol que es histórico en ese partido que es el gol de Puska que regatea en el área pequeña a un defensor de Inglaterra que fue el primero que llevó a 100 partidos en la historia del fútbol pisando la pelota que era un regate que se había visto muy poco hasta entonces y decía a Billy Ray que había llegado como un bombero tarde al incendio equivocado en ese regate y Inglaterra luego tuvo el Mundial del 66 con todo lo que implicó aquello en la final el famoso el fantasma y luego han tenido más decepciones la verdad han llegado creo que a una semifinal más la del 90 con que hizo un gran torneo Lineker porque así de memoria creo que por atrás llegaron a cuartos que en el 86 y en el 70 así de memoria y luego tampoco en el último mundial en el 2018 llegaron a semifinales también con un juego muy racanero estoy viendo muy buenos jugadores igual creo que lo que le va a pasar este año es lo mismo tienen muy buenos jugadores y un entrenador muy malo bueno quería preguntaros también un poco cambiando ya desde el ámbito más personal los primeros recuerdos que tengáis cada uno acerca de los mundiales selecciones que os marcaran en esos primeros años que seguís mucho el fútbol ídolos ambientes partidos que recordáis con especial cariño este tipo de cosas me gusta preguntarla porque bueno siempre son curiosas y cada uno tenemos en nuestra cabeza digamos un imaginario muy diferente a mí me quedó digamos mi tercer mundial que era el del 70 porque me pareció un renacer del fútbol el del 66 fue muy táctico el de Inglaterra muy leñero a Pelé lo sacaron a patadas en la fase de grupo primero de un tal headchef en Bulgaria dejó medio hecho polvo y en el segundo partido contra Portugal había un tal Moraes la patada se ve mucho que viene viene hasta Eusebio y regaña a Moraes por la patada que le ha dado a Pelé pero el tercer partido contra Hungría ya ni lo juega lo pierden y no pasan de la fase de grupos y luego fue un partido fue un mundial muy de broncas aquella la expulsión de ratín Inglaterra tenía un tipo que se llamaba Novi Stiles que era el Manchester United era un jugador de medio campo el mellao el mellao era medio miope miraba así tenía ya lentillas fíjate venía a ser de las primeras lentillas la primera época de lentillas y ese se dedicaba a tirar al suelo al mejor del otro equipo comimos el Amancio si era contra el Madrid como el Manchester o en la selección que a Rivera que a Eusebio a partir de ahí se inventan las tarjetas total el mundial del 70 es un mundial de renacer es en México sale Brasil será un Brasil muy bueno es el Brasil de de ya enseñó Gerson Tostado Pérez Rebelino juegan muy bien hay tarjetas y hermosea el fútbol de repente salió Perú con un fútbol muy brillante también ahí estaba Sotilde que luego vino al Barça y aquello fue una especie de redención del fútbol muchos partidos muy bonitos muchos partidos muy bonitos nosotros no estuvimos por cierto en aquella época nos tocaban los tarcas y nunca realmente a los de a los oficinados al fútbol de España a la mayoría no nos importaba mucho y no era por una cosa antifranquista o de tal sino simplemente pensábamos que teníamos un equipo malo yo me figuro que como el aficionado de un equipo de una ciudad pequeña y que no le da ninguna alegría que hombre le gustaría que fuera bien pero luego es del Mario del Barça porque es una manera de ir con uno que puede hacer algo pues aquí vamos con Brasil y claro aquel mundial lo ganó Brasil con tonos de la ley ganó todos los partidos ya el signo mal que en todos en todos los partidos Pelé se sacó ya Pelé no tenía la electricidad que había tenido pero se sacó los conejos de la chistera todo fue eso un día lo recuerdo yo muy bien además hubo una prórroga tremenda que todavía de la que todavía se habla Alemania Italia con cinco goles fue un mundial realmente muy bonito hubo por cierto una parada de Vans la mejor parada de la historia un cabezazo de Pelé un gol de cabeza de Vs que no se puede creer cabeceando de espaldas desde el callejón del 8 hubo un mundial yo lo recuerdo como algo fantástico hombre yo no he tenido la oportunidad de ver ese mundial en directo pero sí que he visto muchísimos reportajes sobre ese mundial y probablemente con el de yo creo que los analistas así de mundial histórico con el de España 82 cuanto a fútbol hablan de que es el más vistoso si el de España yo no recuerdo debe ser por los disgustos que nos dimos con España yo no recuerdo tan gustoso estaba Francia que estaba muy bien Italia me gustó a mí y estaba Brasil con la Brasil fue la Brasil de Sócrate la Francia de Platini la de la manera rumení esos partidos ahí en Sevilla fueron una delicia a Brasil le encaja muy bien Sevilla y Sevilla se ve a coger muy bien a Brasil me acuerdo que había trajeron entonces un virguero que no lo he visto más que había una cometa con los jugadores de Brasil al compás de la samba volaba sobre el campo y la cometa él conseguía que bailara exactamente con el compás de la samba y bueno ahí goleando a Nueva Zelanda tal a Escocia se enfrentaron también a Escocia de Kenny Daglish también creo que jugaron en Sevilla con Brasil eso en verdad sí también sorprendió mucho Polonia que ya era sí tuvo unos años muy buenos ahora lo vemos si es Lewandowski y es más pero tuvo ahí una época tuvo una época sostenida muy buena de muy buenos jugadores sí sí como Nietzsche con Lato que era un velocista un delantero esa vez fueron semifinalistas perdieron la semifinal con Italia en cuanto a por ejemplo el caso este de Polonia es curioso porque a lo largo de la historia de los mundiales siempre ha habido cambios de ciclos de unas selecciones a otras habéis nombrado el caso de Hungría la Urche con Lovaca y Yugoslavia que antes eran muy pujantes y a raíz de la fragmentación pues se vino abajo en rendimiento Escocia que nombraba también Nacho países más Holanda tuvo también un periodo digamos un poco más raca en cuanto a asistencia mundial últimamente tenemos el caso de Italia que al final se va a pegar pues casi 20 años sin ir a un mundial ¿qué selecciones veis ahora mismo al alza o a la baja que veáis que pueda peligrar de cara a futuro? Hombre yo con Mirko Calenme que es el responsable de cubrir toda la información de Italia en el diario GAS siempre desde que pasó lo que ha pasado de los dos mundiales le he preguntado ¿pagarías el precio de una Eurocopa por perderte dos mundiales? Y tiene dudas él me dice que sí porque la alegría que vive cuando gana la Eurocopa es mucho mayor que la decepción que tiene al perderse el mundial Y yo Italia fíjate si le he visto casi me chocó que ganara esa Eurocopa yo creo que Italia estaba ya acostumbrada a que produjera mejores jugadores de los que produce ahora por así decirlo yo no me sé ahora no me viene a la cabeza jugadores italianos muy admirables entonces piensas en uno en otro no son para tanto frente a los que se han visto en otra época bueno eso viene por rachas a la me extraña porque Italia sostenidamente desde los orígenes Italia ganó dos mundiales seguidos después del de Uruguay ganó el de París y el suyo verdad que el suyo lo gana en casa pero bueno gana el suyo en casa y el de Francia después eso es lo cual quiere decir que en casa no solo tenían el Mussolini que no tuvieron no era solo polémica sino también no era solo la polémica pues en otro en otro lo ganaron además al revés cuesta arriba abucheados cuando levantan el brazo en el himno y tal y siempre ha tenido luego siempre ha estado hoy ha pegado también cantes hombrosos pegó un cante en 66 pegó el primer gran cante de la historia de los mundiales descontado quizá entonces no había tanta el de Inglaterra con Estados Unidos en 50 pero en 66 les echaron Corea que le ganó 1-0 1-0 eso fue una bomba de unos jugadores Corea del Norte además tenía tenía unos jugadores lujosísimos y tal les echaron a pegado grandes gantes pero en general ha tenido buenos equipos sostenidamente generación toda generación y yo eso sigue últimamente además a mí me tira mucho Italia me gusta me gusta el himno tengo un amigo que dice que el mundial empieza cuando suena el himno de Italia solo dice Paco González de la Cope y me gusta me gusta como visten me parece ahí elegantísimo me parece el equipo de la Escuela de Ingenieros Industriales o algo así y la la inteligencia maquiavélica con que juegan con que juegan a mí me caían bien me gustaron yo iba con ellos al mundial de España curiosamente a pesar de que se se dijo que a Brasil la eliminaron la eliminaron por ciencia no la eliminaron por contraataque en realidad si ves los tres goles no son contraataques no son contraataques unos uno es un córner por cierto uno viene un córner otro viene de un pase mal cruzado que ve Rossi no son no son juegas digamos a traición era simplemente que tenía un tenía un sentido de juego muy inteligente que pudo sobreponerse a la calidad enorme que tenía que el Brasil que tenía cuatro tíos en el mediocampo sensacionales y a mí si Inglaterra perdón a Italia no la veo Inglaterra nunca la he considerado mucho salvo no sé que tiene la leyenda esa leyenda ya es del tiempo de mi padre no pero Italia si me me fastidia que no esté ahí como si como si faltaban de la liga uno de los grandes clásicos no deja de ser con Alemania la gran selección de Europa en cuanto a historia a títulos ya a los que más veces han llegado a finales por ejemplo aunque las han perdido también o a semifinales Italia y Alemania son los dos grandes de Europa en cuanto a aunque nos duela a nosotros o a los ingleses es así sí sí antes no probabais el Mundial de España que pese a que no tuvo la selección nacional pues el desempeño que todos esperábamos tuvo una importancia en el deporte de nuestro país ¿cómo creéis que influyó como fue de importante para el desarrollo posterior de la selección en vuestra opinión ese mundial celebrado en España y también unido un poco a esto cómo habéis visto la evolución de la selección española sobre todo a raíz del 50 para acá que ha tenido unos altibajos hasta que por fin se ha estabilizado y ha alcanzado esa primera línea de selecciones quizás no con más títulos en la Copa del Mundo que es muy difícil pero sí siempre considerada favorita para el torneo bueno el cómo afectó a España y tal eso te lo podrá contar mejor Alfredo porque fue el que vivió esa experiencia de cómo la reconstrucción de los estadios el paso a la modernidad de España digamos que venía con el mundial paso a la transición y tal eso seguro que Alfredo no lo va a describir muchísimo mejor que yo que lo único que he hecho ha sido leerlo en cuanto a lo deportivo bueno yo creo que ya es la prueba de que España era con el tema de la furia de antes y con una antes de la de la ley Bosman que los equipos estaban muy cerrados dentro de España que España siempre fue un país más de clubes que de selecciones y tal yo creo que eso ya en los últimos 20 años ha cambiado totalmente con la salida de jugadores al extranjero que en la Premier o en Alemania o en donde sea si estas juegas que son los equipos más importantes no se quedan estancados solo en Madrid y en el Barça y poco más al final eso da un salto a la selección también global en general y la apuesta por el fútbol de toque que antes no se hacía con cada técnica de fútbol que tenemos aquí el tipo de jugadores Amancio en el 2010 hubiera sido titular sin duda o estarían en la horquilla de titulares se apostaban por un fútbol que a España igual no nos pegaba que era el de la furia el de los camachos el de Pirri que sin duda son historia y leyenda de fútbol español pero al final los éxitos han llegado los últimos 25 años 30 años nos hemos asentado con otro estilo y con la expansión de futbolistas por todas las grandes ligas para mí la selección siempre había sido el partido feo en el fútbol español aquí teníamos buenos clubes conseguíamos grandes éxitos en clubes con algunos extranjeros no tantos como luego ha habido a partir de Bosman pero el Madrid era importantísimo el Barça era importante el Madrid era importante el Valencia ganó copas de la UEFA te estoy hablando en los 60 y la selección hay un pico ahí muy bueno pero que fue como un milagro pasajero que fue la Eurocopa en el 64 que la ganó España había tres jugadores extratipos ahí que eran Iriba Amancio que lo has citado tú ahora y Luis Suárez y los demás eran buenos pero rara vez habíamos juntado tres jugadores extratipos españoles no tenemos ningún Balón de Oro más que Luis Suárez todavía desde el año 60 y era mucho más importante los clubes yo el Mundial de España no lo recuerdo bien casi para por casi nada era la época de es verdad que ya estábamos en la transición pero era la época de la ETA que gracias a Dios pensó que pensó que atacar el fútbol en el momento del fútbol hizo una especie de tregua pero no anunciada que dañaría su imagen que dañaría su imagen claro una cosa tan pegada al gusto de la gente también en el País Vasco que no hizo nada pero se vivió con esa precaución la selección vivió rodeada prácticamente de igualdad civil y luego el equipo funcionó muy mal y además se hicieron muchos estadios se llama mucha gente a la parte y se hicieron muchos estadios en total muy grandes vamos se reformaron y quedó una deuda tremenda para los restos porque al principio creyeron tener una promesa del Estado de que luego pagaría esa reforma si no las pagó entonces eso se arrastró mucho tiempo eso no se ha quitado hasta ya los tiempos de la tradición de pago yo me acuerdo cuando hicimos el primer acuerdo de Canal Plus con la Liga que era Jesús San Pérez que era entonces lo metía eso en el plan de refinanciación de la Liga porque lo que todavía se ve ahí ha habido campos en segunda B el Elche el segunda B con un campo descomunal que tiene ahora por lo menos está en primera pero que hay campos ahí que no se llenaban ni o Argentina creo en el campo de la Elche no? si Argentina juega allí y luego hombre yo creo que el renacer ha sido con la selección del tiquitaca y tal lo que estaba diciendo Ignacio Camacho aquí siempre se hablaba de la furia se prefería generalmente a jugadores de ímpetu y que no todos eran tan buenos como Pirri y Camacho jugadores como Velázquez o Marcial que eran los que existían cuando yo tenía 15 jugaban poco en la selección y al final pues te salían con perdón de los véticos a la banda que no se vive que era un mediocampista así muy un poco al tipo del alting top este turco que tuvo en Madrid no hace mucho grandullón y tal y por cierto solo coincidía con el gusto nacional en cada equipo la gente en el equipo por los del vétis salen de Gavino por así decir los de Madrid han de Verázquez y de Mancio bueno Gavino es mucho más reciente pero no coincidía de hecho cuando escogíamos a Brasil en los mundiales y ese y ese mito de la furia española que venía desde el 20 que había sido además la expresión fue lanzada por un colega belga pues atrapó ahí a la selección durante mucho tiempo incluso llamaba llamaba la atención cuando había éxitos de equipos así cuando ganaba la Copa Europa algún equipo de fuerza se decía estos a los jugadores así un poco pequeños en las canteras no se les atendía a Mancio se salvó del corte por los pelos pero luego hay un tiempo oscuro en el que ningún jugador pequeño y habilidoso triunfaba lo que se buscaba eran jugadores enérgicos de choque y tal en todas partes y eso cambia eso cambia con Luis Aragonés con Luis Aragonés y con esa generación espléndida de jugadores que también hay que tener futbolistas buenos para tener una selección buena y con Luis Aragonés escoge ese modelo que a mí un día por cierto me dijo que lo escogió poco menos que por accidente fue lo que se llama una serendipia que es un hallazgo de algo muy bueno por casualidad si os acordáis cuando era Luis Aragonés tenía tres extremos muy buenos eran Joaquín Reyes y Vicentín Vicente el de el anterior este último se lesionó mucho los otros dos no se toman el fútbol muy en serio Joaquín se lo acabó tomando en serio al final pero en eso también y en torno le convencían y le sobran centrocampistas y decidió hacer un guiso con centrocampistas y sin extremos porque los extremos no eran serios y coincidía mucha gente en eso y ahí salió esa maravilla del fútbol de toque de Sabin y esta silva no sé qué y bueno los jugadores que además gracias también encajan ese estilo pero aparte de eso hemos tenido un portero muy bueno mucho mejor que hemos tenido después hemos tenido unos centrales enormes Puyol Piqué y Sergio Ramos Villa era un delantero muy bueno hemos tenido jugadores realmente muy buenos y bueno ahí ya sí la selección se ha puesto más de hecho lideró mundialmente un estilo que además lo reforzaba que también era lo mismo que pasaba en el Barça dicho sea de paso yo creo que la patente la tiene Luis Aragonés aunque eso se ha olvidado cuando Luis Aragonés hace el equipo de la Eurocopa de Austria y Suiza Guardiola todavía no es central del Barça ese verano pasa a ser central del Barça ese verano ha subido con el C pero el que el que despliega ese fútbol el que pone a jugar juntos de manera sabe Iniesta y hace ese fútbol de dominio de toque de sacar al otro del partido de que al otro le quita las ganas de jugar y de vivir porque no coge el balón ni con la mano ese fue Luis Aragonés luego en el Barça claro el Barça le da una continuidad eso el Barça juega cada semana y encima con Messi ahí en medio y a partir de ahí hemos ido con España y algo ha quedado yo noto que a pesar de las decepciones entre aquello y esto que está funcionando algo ha quedado pero sinceramente cuando yo era chico no solo es que no lo ponemos con la selección es que te alegra que ganaras si el gol lo había metido a Mancio si ganas del Madrid pero si lo había metido garante no te alegras tanto y si perdíamos porque había fallado el penalti uno del Atleti pues mejor que haber ganado con ese penalti y viceversa y en Barcelona te puedo decir lo mismo cada uno cada uno la selección se hacía para ratificar se le lleva a su club eso que se dice que en España hay un país más de clubes que de selección la selección la querías para ratificar las ideas que tú tenías las fobias y las filias que te llevabas tú de tu club que si va bien es por el nuestro y que si va mal es por el de nosotros o por lo menos poderlo decir de hecho pasa un poco ahora con Luis Enrique hay muchos madridistas que todavía la ven un poco con recelo la selección y bueno no era por el Madrid y Barça pero en la época de Clemente había mucha gente que no iba con la selección española claro por el personaje claro por el personaje que te ponía muy en contra y además me gustaba yo creo que los dos hacían una misma cosa Clemente peor porque es para unir para unir al grupo se ponían en los exteriores Clemente no tenía huevo con el grupo Prisa entonces decía que el grupo Prisa digamos predica un modelo de civilización que a Clemente no le va para nada entonces Clemente pues apoyado en García y apoyado en el Marca pues se enfrentaba a los Tartal y luego encima hacia un equipo más bien cascotero Luis Enrique es antipático por naturaleza yo no creo que es precisamente con el Madrid yo creo que le gusta contra la prensa y desafía también para unir y tal y llamar la atención pero hace un equipo mucho más bonito para empezar y hace un equipo mejor también y claro el Madrid no tiene mucha manía por lo que hacía como jugador y ya lo trasladan pues claro como jugador pasó por aquí no le fue bien y cuando volvió al Bernabéu parecía la niña del exorcista vamos es que se ponía por así y fíjate que Luis Enrique metió el quinto gol cuando el Madrid le ganó 5-0 al Barça a la vuelta del 5-0 mete el quinto de ese día pero luego aquí tenía una fobia en Madrid muy grande y muy visible entonces bueno de una manera exagerada también un madridismo roncerista pensaba no quiero llevar a madridistas es que no había españoles en Madrid en cuanto ha habido dos medio jugando para Ascension en Madrid está con un pie dentro y otro afuera y los lleva es que en el Madrid no tenía que podía llevar a Nacho podía llevar a Nacho a Lucas Vázquez pero no no puede reclamar oye que tenemos que tenemos un Benzema que es español y que no lo coge eso no tenía y bueno yo creo que lo está haciendo un buen equipo y poco a poco va ganando va convenciendo a gente a mí no me cae bien como personaje pero ya me empieza hasta a gustar del streaming porque me parece que relaja la atmósfera en estas largas concentraciones mundiales o ocupar yo siempre he visto que se iba acumulando histeria y impaciencia no sé qué los suplentes molestos recibiendo llamadas de casa pues se ha dicho a la prensa que tal dicen de tal y como no te ponen a ti en vez de otro y él yo creo que está distendiendo un ambiente muy bien con lo lleva francamente bien yo tengo a mí como personaje no me gusta mucho pero lo lleva bien creo que el canal y canalizando perdona Nacho si voy a hacer lo mismo que tú probablemente que está canalizando un poco esa energía para motivar al grupo y creo que una de su mayor virtud en este caso es formar ese bloque no además con jugadores que muchos juegan juntos en sus clubes que tienen una química ya digamos que traen desde casa sí claramente además él aprovecha que no tiene la España ahora mismo ningún jugador muy top al que tú puedas hacer una selección alrededor de él porque por ejemplo si tienes a Mbappé o a Benzema tienes que hacer la selección alrededor de ese tipo de jugador pero cuando están todos a un nivel mucho más parejo él ha llevado a los que él considera que hace mejor su jugo y a los que él puede tener más controlado como para ser la cabeza del dragón que todo que todo que está por detrás sea el equipo y él sea la figura a la que todo el mundo vaya a echarle las culpas o los triunfos en caso de derrota de victoria claro bueno cambiando un poco de tercio como periodistas que somos los tres me gustaría también saber vuestra vuestra opinión a lo largo un poco de la historia de los mundiales desde que se empezaron las primeras crónicas en las primeras ediciones hasta hoy en día después con las radios con el poder de la imagen antes comentaba Alfredo el caso de la televisión ¿cómo habéis visto ese desarrollo de la cobertura periodística que ha tenido que ha tenido la copa del mundo? bueno pues voy a más según el compás de los tiempos voy a más cada vez hay más tecnología que te permite estar más cerca y más dentro al mismo tiempo se va cerrando el mundo ese ahora es muy difícil moverse con los jugadores y no verse con el seleccionador y tal se va cerrando ese mundo pero hay una facilidad ahora ahora está rodeado de mundial por todas partes ahora mismo donde vayas al máster digamos que el fútbol la batalla la ha ganado definitivamente en todas partes en España tenía en España tenía mucha contra el fútbol de digamos los intelectuales de izquierdas que a mi modo de ver injustamente decían que era una era europeo del pueblo y que era una cosa de Franco para tener entretenida a la gente y en realidad interesaba lo mismo que en Italia o en Inglaterra o en Alemania quedan democracias consolidadas no ni más ni menos luego pasado eso se fue pasando ese complejo y se ha ido apoderando el fútbol cada vez más hasta el punto de que ahora tiene una importancia social vamos a ver cuando el atentado a la discoteca Bataclan la forma de Europa después de eso en Panis os acordáis la forma de Europa después de eso es decir este es nuestro mundo no nos van a mover aquí no fue un concierto de Beethoven ni un superconcierto de rock fue el Inglaterra Francia que se jugó con los presidentes de los dos países en Wembley el día siguiente digamos fue la reaparición del orgullo de Europa con la diciendo no nos vais a acordar ahora mismo ves que la importancia que tiene que irán no cante un himno delante de los chavales a más jugando ese tipo ahí y la tensión que hay a muchas cosas de este mundial a mí me hubiera gustado mucho por ejemplo se ha perdido la ocasión que Stephanie Frappard la árbitra francesa que la vimos en la mañana hace mucho iniciar el primer partido el simbolismo que eso tendría yo creo que el fútbol tiene un alcance máximo porque está primero está extendido ya mucho más allá de antes era una aspiración fuera de de Europa y de Sudamérica ahora ya está extendido por prácticamente todo el mundo yo la única región amplia de la tierra que veo todavía un poco corta en el fútbol es la India que la consideramos un subcontinente pero está extendidísimo por todo el mundo es muy importante para cualquier selección clasificarse para el mundial los alberques que se dan y tal yo creo que están están los máximos el fútbol ha sido creciendo veo me tiene preocupado el mamoneo que están haciendo mamoneo es una palabra que aprendí en Sevilla por eso me permito utilizar el mamoneo que están haciendo con el reglamento y ese tanto retoqueteo tanto me está preocupando pero por lo demás yo veo el fútbol muy buena salud y además claro rodeado de una barbaridad de aparato informativo hay muchos canales para ver muchos partidos muchas cosas muchas tertulias en cualquier parte claro eso me ha interesado también saber por parte de Nacho que maneja diferentes plataformas a la hora de cubrir el evento como te parece esa evolución desde que tú empezaste a tener un poco conciencia de los mundiales hasta hoy en día bueno mira cuando yo el primer mundial que recuerdo bien bien es el del 98 el de frente 98 y ahí lo que había era la televisión pública las radios y los periódicos que te compraba para leer la crónica en la siguiente y ya está y ahora en el 2022 yo sé por amigos míos y tal que están allí en Doha que hay gente que no trabaja para ningún medio que son youtubers son twitcheros que se acredita como prensa tienen hasta más facilidades para entrevistar a entrenadores y jugadores que es una cosa una tendencia que hemos visto en los últimos tiempos como los canales de youtube de stream están están haciendo competencia a los medios tradicionales eso es algo que hace seis años no podemos esperar que un chico con un micro y una cámara tuviera el mismo nivel y tuviera los mismos seguidores que la radio que la ser o que la cope eso es algo que hace unos años era imposible imaginarse por lo menos a mi punto de vista que un chico de 25 años pueda tener las mismas opciones que el Paco González de hace una entrevista sí, sí, claro en este aspecto por ejemplo me gustaría resaltar que nos juntara un poco Alfredo porque tuviste la oportunidad de entrevistar si no me equivoco a Armando Maradona en aquel Mundial 86 ¿no? puede ser sí, sí, sí es algo que incluso hoy vemos casi imposible tal como funciona es decir que muchas veces para algunas cosas como decías antes está más abierta la cobertura pero para otras parece que está más cerrada fue un caso también de golpe de suerte yo tenía trato con Valdano Valdano era muy lector del país es un hombre así muy de izquierda era bastante izquierda era tenía trato con él tenía bastante trato con él y entonces cuando pues dos días antes de afinar fui yo a tratar de verle había una había una esto lo que llaman una cenamista y había al lado del campo al terminar de entrenamiento había una red metálica que se paraba y ahí te ponía si el jugador si te veía pues te se acercaba si tú le hacías señal se acercaban y entrevistabas pero había tanto tumulto que no puede ni acercarme ni hacer un signo a Valdano para mí no era tanto además yo solo que quería desearme suerte francamente si acaso hablaba con él entonces me volví y le llamé por teléfono al hotel y me hubiera gustado hablar incluso con Maradona si fuera posible y dice tú quieres hablar con Maradona si por si quieres le digo que te llame y te llama porque tenía muchos ascendientes la Maradona y digo hombre pues yo estoy siempre en la habitación desde luego a las 8 y media estoy sobre la habitación cuando empieza un programa había un programa muy bueno tenía dos conductores había un programa en México muy bueno muy por delante de lo que se hacía en España en la época y justo el día siguiente que me habéis por el partido a las 8 y media me llamó Maradona yo a Maradona no le conocía había jugado en el Barça y no lo conocía no había tenido el menú trato con él ni sé si él conocería mi firma es posible no sé si él leería en Barcelona claro digo yo leería más el mundo deportivo y la vanguardia que si es que leía algo de eso no digo que sea un alfabeto que no lo es ni mucho menos y mi madre me dijo Jorge que te llamara y ahí estuvimos hablando le hice una entrevista para que salió la víspera más me acuerdo me dio un orgullo muy grande porque le metió el dibujito ese Peridis me metió el dibujito suyo fue con Maradona y tal y bueno fue un golpe de suerte por eso por la proximidad que tenía con Maldano que ahora tampoco se puede tener tan fácilmente con ningún jugador luego a Maradona le he tratado se portó se portó espléndidamente con con el con Canal Plus cuando empezamos Canal Plus también estaba Valdano antes que Robinson estuvo Valdano como mentalista y yo me acuerdo que le dije que si podríamos traer a Maradona para llamar la atención a un programa el día después el lunes me dijo que sí pero que y yo le dije hombre no le podemos pagar que no le costará nada o sea que venga el acuerdo era ese que no le pagaríamos pero el viaje era por cuenta de y luego yo veo ya noto algo en producción como que no me quieren decir algo tal y ya un día que vamos a recibirle me dicen y viene en avión privado y yo voy a a los aviones privados en Torrejón y vienen él la mujer las niñas la tata de las niñas el novio de la tata de las niñas Signorini que el preparado físico la novia Signorini y los dos pilotos y habían cerrado una planta en el hotel Villa Magna de la Castellana de Madrid que entonces era el hotel más puntero de Madrid y yo pensé madre mía lo que va a costar esto pues vamos a cenar pues que joder yo me acojoné y digo como le digo yo yo había hecho el director viene Maradona y no los cobres yo pensaba que nos iba a costar un par de pasajes desde México y dos noches de hotel de una pareja y vino cenamos todos juntos ahí toda la corte los de Cana Plus como 20 me acuerdo y estuvo el día siguiente y todo solo quería en el corte inglés estuvieron en el corte inglés el corte inglés era una fascinación para ellos tenían en el corte inglés a toda la costa y ya cuando termina todo estuvo en el programa estuvo muy bien y yo toques de balón esto tal era magnífico hablando y ya cuando nos vamos en el aeropuerto a despedirme le dije a Diego bueno dime cómo me facturas como que no yo vine por mi cuenta soy amigo de Jorge me trató de un fenómeno mis vicios me los pago yo y no te preocupes le mandamos luego a Nápoles el agradecimiento unos peluches enormes para las niñas ahí los más grandes que había para las niñas las niñas eran muy pequeñitas entonces y ahí me pareció un tipo me pareció un tipo tonero generoso y aunque luego se desvariara y acaba la mano me pareció un tipo formidable la mezcla que hacía con Valdano Maradona era explosiva porque era la parte intelectual y la parte revolucionaria que los querían separar de hecho yo creo lo voy a decir aquí no sé si es una inferencia esto me lo comentó Valdano en su tiempo cuando Valdano tiene la hepatitis que luego ya una vez curado intenta volver a jugar un mundial que hubiera sido el de Italia y está está concentrado con Binardo y está y se va sintiendo bien se va sintiendo bien se va jugando va jugando va jugando jugar ya los partidos completos y está bien y hasta que un último día ya muy poco antes de darse la lista que está en un hotel y ellos están ahí y hay una llamada de Grondona para Binardo y no le da importancia Binardo se va y habla con Grondona Grondona para que no sepan el presidente de la FIFA que además uno de los vicepresidentes de la FIFA durante muchísimo año y de a Comembol fue también presidente y ahí Aarantan y a la hora le llama a Binardo a Jorge en habitación y dice que no va a ir al Mundial que se vaya y le explica no te veo no te veo no te veo no te veo y Valdano sabía que estaba bien estaba jugando y estaba jugando los partidos y él siempre sospechó que la FIFA quería separar que claro el pensamiento de Valdano y el altavoz de Maradona entonces ellos eran muy reivindicativos contra cosas entre otras cosas cobrar dinero de los Mundiales pero luego tener un cierto control de situaciones con los horarios en que se jugaba si vosotros os fijáis hemos hablado de Catar el tiempo de Catar en México se jugó con unos calores a altitud se jugó si veis el inicio el saque de centro simplemente de la final está el sol en mediodía es que ves porque ahí arriba hay como un un sistema de megafonía colgado de cables me parece que es en lo alto del estadio que es que se ve como una baña proyectada y cae exactamente en el punto del círculo central donde está el sol exactamente arriba se jugó con unos calores de 36 grados 38 en a mediodía y en altitud y claro ese tipo de cosas las querían querían tener los futbolistas una voz en la FIFA en eso y él sospecha y yo estoy seguro por cierto de que le limpió de ahí grondona le dijo saca a Valdano de ahí entre Valdano que le da el magín y el otro que le da la lengua le susurraba al oído a Maradona sí 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 lo que dijera Valdano no tenía la importancia mundial la podía tener en España que ya tenía prestigio y ahora cuando había dicho lo de como en aquello el miedo escénico era siempre pero claro no tenía Maradona decía un día el papa es un chorizo perdón por todos los papas y se montaba y se montaba la gorda y claro los quisieron separar yo creo que eso es así y hemos para vosotros concluyendo rematando un poco el tema este relativo a Maradona junto con Pelé son las dos grandes figuras de la historia de los mundiales la imagen que todo el mundo tiene en su cabeza respecto a los mundiales Pelé, Maradona y después por debajo y el resto sí sí es así Pelé además claro Pelé además tuvo una permanencia pero estuvo en cuatro mundiales en dos se lesionó en uno en el de México y marcó en los cuatro en el de México le tuvo un desgarro muscular y en el otro es que le murieron a patadas primero Bulgaria y luego lo hemos comentado antes y ya en el último ya tiene 30 años no tiene tanta velocidad pero también lo comentamos antes pero juega con una ciencia y un acierto y un tal y además sacó unos conejos de la chisteria que han quedado la pelea que se vio un tiro de lejos intentando coger al portero sorprendido del propio campo casi el círculo central fue Pelé que le pegó un tiro a Checoslovaquia que se va afuera por tres dedos se suele decir el gol de Pelé pues ahora entra luego se ha visto con alguna frecuencia pero es el primero que lo hizo fue él y hace un regate a Mazzurkiewicz cruzándose esa imagen existe contra Uruguay le viene un pase de la izquierda sin tocar el balón de derecha a izquierda hacia el balón y van a coincidir casi el balón el portero y él salta sobre el balón Mazzurkiewicz y el balón pasa por el lado y él vuelve lo recoge y tira y lo ves que cruza demasiado el balón lo echa afuera pero por el otro lado por el palo derecho digamos hizo 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 jugadas que quedaron para el recuerdo para la leyenda y luego Maradona es que ganó el solo un mundial era cuando realmente Maradona para mí de todos los jugadores de la historia y Estefano no estuvo en mundiales por eso no lo estoy metiendo pero de todos los jugadores de la historia es el que más ha tenido a Dios dentro por así decir que más inspiración divina tenía lo que no se entrenó nunca más que el mes anterior al mundial de México el resto de su vida fue un desastre para entrenarse dormía hasta mediodía y hacía algo por la tarde y tal ahí se entrenó un mes Maradona bien entrenado entrenado decentemente no te digo ya como Cristiano Ronaldo pero entrenado decentemente como tantos futbolistas pues hubiera ganado el 90% de los partidos que jugaba es que era como pasó en el segundo es que ganaban los partidos ganaban los partidos para ti Nacho hablando de Maradona y Pélez has visto algo remotamente que se le aproximen lo que es el desempeño de un torneo mundialista no porque son además de ser futbolistas que marcaron una época de esos mundiales son iconos hay muchos jugadores que han hecho muy buenos mundiales y que son historia de ellos como Cruyff o como Zidane que ha jugado dos buenos mundiales pero no tienen esa desconocidad que tienen los otros dos que son la representación del fútbol de las dos selecciones que además probablemente levanten más pasiones entre sus propios países yo creo que Argentina y Brasil viven la selección mucho más que el resto de países entonces eso le da un plus que no tiene Cruyff con un Países Bajo que no tiene Francia que no tiene Beckenbauer que son victoria viva de los mundiales también bueno son leyendas de los mundiales pero que no no han llegado a ese punto de esa dimensión esa dimensión de mito y de imagen como no sé imagínate en figuras históricas pues la imagen del Che Guevara que es como el Maradona o Pelé y luego hay otras figuras muy importantes que no tienen esa esa imagen que tú tienes en la cabeza de esta es una persona es un mito bueno acabando un poco aquí nos podríamos esperar cuatro horas pero se nos ha ido un poco el tiempo me gustaría saber de cara a futuro en primer lugar tenemos ya el 2026 en Estados Unidos Canadá y México con 48 selecciones por primera vez y en tres países también por primera vez qué perspectiva qué impresión deja de cara a futuro la próxima cita mundialista bueno espero que salga bien pero mira esa fue otra concesión de las cosas de la FIFA eso se concedió a tres países yo no tengo nada en tres países que son próximos al fin y al cabo imaginemos que pero cuando Trump estaba diciendo que iba a hacer un muro con México es que es así joder esto cómo es posible vamos a hacer un muro con México y me pide el mundial con México y Canadá pues bueno yo espero que salga bien va a ser lo contrario que este se dice que se va en metro de un campo al otro fíjate las distancias que vamos a cubrir esto es como hacerlo ahí es como hacerlo en toda Europa yo creo me figuro las detalles casi como desde Cádiz a Moscú si hiceremos un no sé exactamente si habrá más distancia pero debe ser algo parecido pero bueno pues para los que vayan habrá unas palizas de avión tremendas y costará pero voy a los que lo vemos por la tele pues yo espero ver un buen mundial y a saber desde luego en otras fechas en fechas de verano y a saber lo que lo que de eso allí más fácil de viajar allí para mucha gente porque Qatar es carísimo entre otras cosas en Qatar es barato el petróleo que es lo que la gasolina que es lo que no vas a consumir cuando vas de fuera pero todo lo que es muy caro porque Qatar no tiene comida allí es el desierto allí hay pesca y dátiles pero ahí la leche la tienen que traer de cualquier lado las lechugas los tomates hombre ellos van improvisando van haciendo sus invernaderos y tal pero no tienen no produce comida esa tierra no produce comida no la todo lo tienes que traer ¿no? y es muy caro bueno ya te dicen la cerveza cuesta 12 euros por ejemplo ¿no? por visto una cerveza donde están 12-15 euros ¿no? y bueno llegan a Estados Unidos a más bueno hay más hábitos a viajar a pasarse por ahí y hay muchas cosas que visitar será un mundial animal si será un mundial de mucho más color que este que este tiene muy poco color para hacer reportajes distintos de cosas de historia de ambiente no deja de sorprender que Estados Unidos vaya a organizar dos mundiales en 30 años cuando es un país que el fútbol es el quinto o el sexto deporte eso es curioso ¿no? que en Europa muchos países España solo tenga un mundial y Estados Unidos en 30 años vaya a conseguir dos cada vez sube más el fútbol también es verdad que el fútbol hace bien en predicar en tierra en tierra pagana ¿no? a mí me puso muy mal humor el primer mundial de Estados Unidos y sin embargo luego reconozco que funcionó muy bien ya el intento de la el intento de ahí estuvo muy Kissinger muy metido siempre ¿no? el intento del no me acuerdo como se llama la National Soccer League la NSL cuando fue pelea allí a jugar el Cosmo aunque pinchó dejó una dejó un buen sello porque allí tomaron entonces la idea de que era un deporte europeo más refinado que los deportes de ellos eran más brutales lo tomó se tomó como un deporte de privilegio en los grandes colegios y universidades y empezó a salir ahí una generación de futbolistas propios y además ya hay jugadas mujeres por eso han tenido una delantera muy grande era un y digamos se extendió como deporte de práctica muchísimo y lo que falta es que coaje como gran espectáculo claro yo creo que estamos haciendo cosas las tonterías que estamos haciendo pueden ser un poco influencia de ellos porque además la van teniendo fíjate que hemos tenido un contacto muy largo ahí la idea de la Supercopa se generó allí en aquella Internacional no sé qué link que hacían que iban ahí el Madrid el Barça a América a jugar partidos y también los grandes clubes ingleses muchos grandes clubes ingleses los están comprando americanos ahora por cierto el Manchester lo quieren vender quizá porque saben que la Superliga ha pinchado y todo esto nos va a poner del reglamento de cambios si te fijas vamos al tiempo a reloj para si te fijas cada vez son cosas que por ejemplo nosotros conocíamos del baloncesto pero que ahora están también en el fútbol pero son muchas cosas los números fijos por ejemplo eso no existía en el fútbol eso lo conocíamos en el entrenador dando gritos en el borde del campo eso no pasaba eso pasaba en baloncesto con Fernández no pasaba en el fútbol los cambios tan frecuentes no son cambios de vuelta todavía esos cambios tan frecuentes hay un montón de signos se empieza a jugar con el tiempo vamos a acabar de eso hay muchos signos de que se están haciendo cosas para parecerse el bar para parecerse para parecerse el bar no es del baloncesto el bar empezó por el fútbol americano si no recuerdo mal pero son todo cosas que van mistificando para hacer más atractivo para hacer más atractivo el deporte al espectador norteamericano el fútbol que es curioso porque siempre se decía que tú tirabas a un niño una pelota en cualquier lugar del mundo y le daba con los pies menos en Estados Unidos que la coge con las manos yo me acuerdo yo tengo una prima hermana casada con un americano y la vez que hablamos de por qué nos gustaban los deportes a ellos y este no él me hizo una reflexión que siempre se decía porque hay más puntos él me dijo otra cosa que me llamó la atención era muy aficionado aquí nos gusta ponernos en el papel del entrenador y estar pensando en lo que tú harías si fueras el entrenador eso si te fijas en baloncesto en fútbol en NFL todo eso tiene mucha tiene mucha tú te puedes meter en la cabeza en el fútbol como yo lo conocí el entrenador no hacía nada durante el partido solo hacía preparar el equipo pero el partido estaba ahí y además estaba de hecho estaba sentado metido debajo de esa tejabana y prácticamente ni se movía ni para contestar ahora el entrenador hace cinco cambios tú ya puedes estar maquinando con el entrenador de hecho es lo primero que sale en las transmisiones yo entro una serie pues qué pues yo cambiaría este debería cambiar a tres centrales debería cambiar a tres en caso de lesión o en proa y además también cambian de táctica su marcha pues es que ahora debería poner tres centrales y solcar estás maquinando con el entrenador el que quiere y le gusta estar maquinando con el entrenador una cosa americana yo te estoy hablando de esta conversación que yo tuve con él pues si gana hace 45 años era un pasmarote eso es así porque yo he hablado también con gente que a ellos les gusta hacer este deporte porque cada jugada es algo o sea cada jugada implica que es o una pérdida o un punto o una pérdida del balón o un o sea cada jugada que se para el tiempo implica una nueva acción que va a determinar cómo va a seguir el partido en el fútbol nada en el fútbol pueden estar los dos equipos tocando la pelota de un lado a otro 20 minutos sin que sea una jugada concreta donde el entrenador como tú dices tiene mano en esa jugada además fíjate que también ha entrado la estadística ahora tenemos los datos estos de los datos día a día de lo que el tío ha corrido de los pasos buenos que ha dado los buenos que ha dado en una zona los menos buenos que ha dado en otra zona tenemos un un ropaje estadístico que también viene de ahí eso nació en el béisbol si no recuerdo nada hay una película muy bonita no he acordado del título que cuenta aquello ¿no? Bueno para acabar ya me gustaría tengo bueno antes lo he mostrado lo he mostrado vosotros ¿no? el libro de Alfredo que creo que es una lectura súper recomendada para cualquier persona amante ya no solo del fútbol sino de las historias ¿no? de las anécdotas en general tanto mundiales tantas historias me gustaría al margen de los libros de Alfredo que sé que Nacho también los ha leído prácticamente todos si podríais recomendarnos alguna lectura futbolera para los para los oyentes no tiene por qué ser de mundiales pero bueno ya que estamos en la época y con la temática de los mundiales preferentemente pues mira a mí me acaba de mandar Garci aprovecho y me ha encantado este libro rengrones deportivos que en realidad recoge recoge artículos suyos escritos en el ABC y es fantástico es fantástico además son digamos artículos lo cual quiere decir que son esas tramos cortos esas píldoras cortas es una lectura muy para los ratitos libres que te quedan entre partido que por cierto es otra felicidad de este mundial que eso sí que no había pasado tenemos partido a las 11 a las 2 a las 5 y a las 8 que es el sueño yo ya estoy temiendo que sacar yo me acuerdo mucho de Chabal cuando estaba en el cine y había una película me estaba gustando mucho y digo qué rabia que se va a acabar no sé por qué me venía ese mal rollo y hoy yo digo qué pena que se va a acabar esta primera fase porque esto es toda la felicidad a cualquier hora del día es que tienes a todas las horas hábiles del día tienes un partido bueno y una horita por el medio para que no se diga si quieres darte un paseíto leer algo hacer algo útil con tu vida pero vamos esto es una maravilla esto no había pasado y veremos a ver el mundial siguiente lo que contaba con más selecciones que no sé cómo cómo se va a gestionar el tema de los horarios de los partidos y tú Nacho tienes alguna lectura que nos puedes recomendar si yo tenía una colección que ha salido hace muy poco en la que ha escrito muchos periodistas que muchos son colegas que es de libros del caos hooligans ilustrados que cada periodista o cada escritor de cada libro ha hecho un retrato personal del equipo de sus vidas por ejemplo Alfredo Mati ha hecho una albacete que se llama por si acaso Manu Javois hizo el del Madrid Patricia Cazón hizo el de la cultural de la cultural de la cultural de la de la de la enrique González hizo el del español Mónica Crespo hizo el de Mónica Crespo hizo el del Sporting creo el del Sporting de Gijón o sea Enrique Ballester hizo también el del Castellón o sea es una colección que está muy bien además una visión muy personal una visión muy personal de los autores de cómo vieron ese equipo desde su infancia hasta la profesionalidad de cubrir el periodismo y tal muy divertido son una colección muy divertida nos apuntamos ambas recomendaciones bueno podríamos sacar cuatro mil temas más podríamos estar también hablando por ejemplo de la candidatura ibérica más ucrania de cara a 2030 que si si me comentáis así para acabar muy por encima como lo veis en cuanto a las posibilidades en cuanto a a la también a las posibilidades logísticas de hacer un país tan separado hombre parece que está bastante encaminado que la UEFA tiene la España tiene el apoyo de la UEFA que son las 56 votos que ya son bastantes no puede ser en la con CACAF porque el anterior ha sido allí vamos a tener en teoría también el apoyo de esa gente yo creo que está bastante encaminado por lo que parece a mí personalmente me gustaría que fuera afuera porque yo quiero ir a algún mundial quiero viajar no quiero que sea aquí quiero viajar si yo lo veo yo también yo soy optimista con eso soy optimista en general con todas las cosas soy optimista con eso vale perfecto pues nada ha sido un placer estar con los dos charlando esta horita y 20 casi que hemos echado hablando sobre sobre fútbol y historia de los mundiales y nada os insto a bueno más adelante ya sea sobre los mundiales u otros temas que nos ofrece el diverso mundo del fútbol que volvamos a mantener esta charla y nada espero que lo hayáis disfrutado también por vuestra parte muy bien cuando quieras muchas gracias José muchas gracias un abrazo un abrazo